Los superhéroes del Perú ¿Qué aprendizaje queremos promover? Propiciar que las niñas y los niños escuchen relatos y biografías de personajes importantes de la historia de su comunidad, región o del país e invitarlos a crear su propio superhéroe, describiendo y registrando sus características más saltantes Niñas y niños, hoy conoceremos superhéroes y heroínas de su comunidad, región o país ¿Y qué es un superhéroe o superheroína? ¿Crees que en el Perú hubieron superhéroes o superheroínas? En el Perú hubieron y hay muchos superhéroes y heroínas que no tienen capas ni poderes mágicos pero que sí tienen cosas en común con los superhéroes que conoces que es ayudar y proteger a las personas Entre algunos superhéroes del pasado tenemos A Túpac Amaru II José Gabriel Condorcán Quinoguera, conocido popularmente como Túpac Amaru estuvo casado con Micaela Bastidas y tuvieron dos hijos El abuso de los españoles a los indígenas provocó que el superhéroe Túpac Amaru los defienda de estas injusticias que se cometían con ellos, insistiendo en muchos reclamos por una libertad justa Pero luego de varias batallas, las tropas españolas enviadas desde Lima por el virrey derrotaron y capturaron a Túpac Amaru II condenándolo a muerte, poniendo fin a su vida y a la rebelión indígena que marcó una etapa importante en la historia peruana Micaela Bastidas Micaela Bastidas Puyukawa fue una heroína de la independencia hispanoamericana Jugó un importante papel en la historia del Perú Esposa y consejera de Túpac Amaru II Participó junto con su esposo en la lucha para defender los derechos de los indígenas Fue apresada, torturada y murió siendo una de las más grandes heroínas que ha tenido el Perú Hubieron muchísimos más héroes como María Parado de Bellido José Olaya Francisco Bolognesi Alfonso Ugarte Miguel Grau entre otros participando también siempre en defensa de nuestra patria Tenemos superhéroes en el presente Ellos y ellas son personas anónimas que no conocemos sus nombres pero sin embargo siempre están cuidando por nuestro bienestar Los doctores y enfermeras quienes velan por nuestra salud aún ahora en tiempos de COVID-19 Los bomberos quienes están expuestos de manera diaria ya que atienden diversas situaciones de peligro como incendios, accidentes que suceden frecuentemente en nuestra comunidad exponiendo su vida por salvarnos Los policías son también los que están en primera línea atendiendo las emergencias de la crisis sanitaria que vivimos encargándose de mantener la seguridad pública y haciendo cumplir las normas Las personas de limpieza y comerciantes que también tuvieron y tienen una misión muy importante de mantener la limpieza de nuestra comunidad y de brindarnos los productos de primera necesidad Niñas y niños Hemos observado y escuchado sobre algunos personajes importantes del Perú Pero si tú fueras un superhéroe o heroína que protege y quiere al Perú así como lo fueron todas esas personas que hace muchos años ayudaron a nuestro país ¿Cuál serías? ¿Qué símbolo tendrías? ¿Cómo ayudarías a mejorar a nuestro Perú? Papá, mamá Elabora un cuadro con estas tres preguntas para organizar la información que tu niña o niño te dará y en función a eso dale la libertad para que pueda crear un superhéroe o una heroína tomando en cuenta lo que planteó Acompaña a tu niña o niño a llenar el cuadro Puede dibujar o escribir a su manera o dictarle al adulto que lo acompaña las ideas que tiene Pueden buscar los materiales necesarios de la naturaleza materiales reciclables o lo que encuentres en casa para crear esta superhéroína o este superhéroe Al finalizar este momento reúne a tu familia y cuéntales cómo es tu personaje Coméntales lo que hace y en qué ayudaría al Perú Valoremos y respetemos a los superhéroes y heroínas de nuestro Perú Recuerden que debemos seguir cuidándonos a lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón y si vamos a salir no olviden usar su mascarilla Hasta la próxima niñas y niños Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia Si yo pongo mis manitos para arriba mis manitos tocan el cielo Si yo pongo mis manitos hacia abajo mis manitos tocan el suelo Si yo pongo mis manitos en el medio te saludo y te digo ¡Chao! De esta clase terminó Nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar